Hola, buen día a todos. Ahí están nuestras flores, las que nos alegran las mañanas, los días. Qué lindo que es ver los árboles y qué lindo que es salir un poquito abrigado hoy. En este momento apenas, apenas, un poquitito más de 10. ¿Nadie? Sí. ¿Eso que vemos es sol? Es la luz. Esa luz que se veía entre los árboles, de verdad, finalmente hace cuánto que no veíamos el sol. Pero desde el viernes, Lourdes. Ay, qué lindo. Ahí está el amanecer, les presentamos al protagonista. Bueno, decías, temperatura 10, está fresco todavía, pero hoy va a ser una linda jornada. Lindísimo, Lourdes, con solazo, solazo en el cielo. Y lo les presentamos al señor rey del día de hoy. El sol que trae alivio a la situación penosa para muchos argentinos. Lourdes, ¿te parece que veamos algunos mensajitos de los amigos? Cómo no, hay gente que escribe. Vos me decís que desde temprano, bueno, vamos a ver qué dicen. Ay, Lázaro Escobar, Balneario Las Grutas. Ay, Río Negro, el balneario. Qué lindo. Vos sabés que tiene un microclima muy favorable para el turismo, muy favorable porque está... No conozco. Es un poquitito más cálido, vos sabés, Lourdes. Qué lindo. Dice, buen día, Nadia y Cari. Hoy, Cari, les digo, se quedó... No sé, pero no está. Por suerte está... Va a dar mañana. Esperamos. No se sentía bien, creo. Ay, Cari, querida. Le deseamos lo mejor besitos para Cari también, entonces. Cuídate, Cari. Y Juan Carlos Bartolota también que se cuide mucho, ¿eh? Juan, Juan Carlos, te mandamos besazos y el paisaje de las Grutas, hermoso. Vamos a aprovechar para mandar un besazo y que alguien le cuente, por favor, a Marta Castro. Alguien que le cuente que la queremos mucho. Otro mensaje, Lucía Castellari. Mirá, qué difícil que me cuesta, ¿eh? A esta hora tengo sueños yo también. Hola, Nadia, te veo todas las mañanas. Aquí te mando fotos de la puerta en Catamarca. Allí dos de mis tres hijos disfrutando el día. Besos. Ay, qué lindo, Catamarca. ¿Eso será de las últimas horas? Qué lindo. Sí. Porque, mira, el sol, qué lindo, ¿no? Bueno, esperemos que ayude la temperatura a secar todas las zonas inundadas que estaban anegadas. Así que, bueno, que se repita más ese panorama, ¿no? Con solcito y con montañas. Efectivamente, Lourdes, tenés muchísima razón. Que el sol ayude y gracias, Catamarqueña hermosa. Besazos a esos hijos, ¿eh? A quien no está en la foto también, ¿eh? Claro, nos faltaba el tercero. Claro. ¿Qué es eso? Paola Cantarero. Ay, Paola, qué lindo que es esto. San Luis. Ay, San Luis, qué suerte que mandaron, ¿eh? De San Luis, qué bien, llegando a Trapiche, imperdible. Es el camino de Nogolí a Salto Grande, pasando por la cima de la sierra. Sí. Mira, qué lindo, qué fuerza. Che, qué ganas que tenemos de ir a San Luis, ¿eh? Deberíamos, vos deberías hacer, Nadia, el programa una semanita en cada provincia. ¿Qué te parece? Genial, genial. Compartir con los amigos esos paisajes. Te va, eso sí. Sí, te llevo. Te acompaño para darte todos los titulares, el adelanto de lo que vas a hacer. Es una buena excusa, Lourdes. Claro, cómo no. Gracias por la foto, gracias por los paisajes, ¿eh? Los de San Luis. Uy, mirá, Luis Sánchez. Hola, Nadia. Así quedó Comodoro Rivadavia el viernes, con nieve. Un saludo a todo tu equipo. Soy Luis Sánchez y un beso a mi bebé, Mili. Y vale, que la amo, mis hijas, mi amor. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Un abrazo grandote, suerte, gracias. Nieve en Comodoro Rivadavia. Bien, nieve en Comodoro. Ay, amigos, hoy no, ¿eh? Hoy no habrá nieve en Comodoro Rivadavia. Besazos, gracias. Ahí tienen una playa muy bonita allí, Radatili. Radatili tiene una playa fantástica, porque también está protegida del viento. Y hay un microclima también allí, ¿eh? Hay una bahía, el agüita no es tan frío. Antes de venir de vacaciones te voy a pedir asesoramiento. Entonces, vos tenés esos secretos de playas especiales de los microclimas de todo el país. Así que, a tenerlo en cuenta. Sí, algunos paisajes. Vos sabés que viajé bastante por Argentina. Claudia Cardoso. Buen día, Nadia, de Sarandí. Bendiciones. Uy, mi querida. Bendiciones, fuerza y aguante, ¿eh? Ahí en Sarandí. Porque esto es agua, ¿eh? Esto es agüita, agüita. Mucho verde, pero bueno, en Sarandí, que el agua vaya bajando y que el solazo los ayude hoy, ¿eh? Diego Julián Ibáñez. Buen día, Nadia 6.30. Zapata, vestida de blanco. ¡Uh! Esto sí que es estar vestida de blanco, Diego, ¿eh? Gracias, corazón. Gracias por ese auto vestido de blanco. Es una novia, eso. Besos. Gracias, tesoro. Hoy, claro, no se espera nieve. Mi amor, gracias a todos ustedes. Gracias por las fotos, por los paisajes. Y Lourdes tiene algo muy importante que contarnos, pero mucho, ¿eh? Sí, recuerden que en minutos nada más comienza Visión 7 mañana con toda la información. Dos horas cargadas de noticias para que usted comience bien la jornada. Aquí, algunos de los adelantos, los temas que vamos a ampliar enseguida en la televisión pública. Uno de ellos, bueno, hay miles de evacuados por el temporal. 5.200 personas debieron dejar sus hogares por la lluvia y la crecida de los ríos. En tres días cayó más agua que la que suele caer en todo el mes de noviembre. Las inundaciones provocaron también cruces entre Scioli y Masa por los barrios privados de Tigre. Y otro de los temas que vamos a ampliar en minutos. La presidenta sigue internada. Cristina Fernández permanece en el sanatorio Otamendi. Allí recibe antibióticos para tratar una aparente sigmoiditis. Se trata de una infección del colon que habría pasado a la sangre. De todos modos está estable y el cuadro no reviste gravedad. Los esperamos en minutos en Visión 7. ¡Fantástico! Muy guapa, igual que Juan Carlos Bartolota. ¡Besos, corazones! Y vamos ahora a otra cosa cambiando de tema. Lo blanquito son nubes. Nubes que están asociadas, en este caso, aquí muy en el norte de Misiones, a nubosidad que está provocando, asociada a un frente de aire frío, que está provocando algunas tormentitas muy, muy en el norte, este de Misiones. Y en el este, este de Formosa, también hay algún nubarrón por allí dando vueltas. Y fíjense, este frentazo está acompañado de una zona de baja presión atmosférica que está originando Ventarrón, en la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Va a ir disminuyendo rápidamente ese viento, ¿eh? A los allí de la costa, Mar del Plata, Mar del Plata, ahí especialmente. Otro frentazo, pero todavía lejos, en el Océano Pacífico, pero ya va a llegar, ¿eh? Todo llega y claro que va a llegar, por eso el jueves a la tardecita tendremos más nubosidad. Nos vamos, ¡ay, bueno! Y alta presión atmosférica, por supuesto, en toda la zona central del país, ¿eh? Altísima, altísima. Y va a ir en aumento. Y aquí nos vamos ahora sí, ¿eh? Al tema, para mis amigos, la gente de campo, los que trabajan la tierra, lo que esperan para sembrar, para cosechar, para criar los animales, ¿crece o no crece ese pasto? Aquí está, depende en parte de las lluvias, claro, cuando no hay exceso, ¿no? Fíjense lo que es hoy. Solamente en el norte de Misiones y lo que habíamos dicho un poquitito antes, es zona central, bien central, ¿eh? De Salta, casi en el centro de Jujuy, Tucumán, hoy, hasta algún chaparronazo. Bien verdecito está allí. Donde hay blanco es que no hay nubosidad. ¡Qué buena noticia! Y ahí está la zapatilla, el anticiclón en todo el centro del país. Patagonia, apenas un poquitito de precipitación ahí, muy en el oeste, pero apenitas, ¿eh? Ve apenas, Chubut, Río Negro, Neuquén, casi nada. Miércoles, zapatilla y zapatilla, ¿eh? Están de moda las zapatillas, anticiclonazo y anticiclón que se retira. Norte, centro del país, Patagonia, sin lluvia. Para el litoral es una buena noticia, para Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, que hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires que el agua sobra. Aquí, en la zona cordillerana, hay precipitaciones muy poquitas, ¿eh? Martes, miércoles, jueves, ¿qué pasa? Atentos, misioneros, ¿eh? Zona cordillerana, Patagonia, viento el jueves. Atentos, también en Mendoza puede haber sonda. Viernes, ¡ay, qué lástima! Otra vez, emisiones, Formosa, le sobra el agua. Norte de corrientes y la zapatilla que entra, confiada a la zona central del país. Queridos amigos, solazo, atmósfera diáfana en la mayor parte del país hoy. Atentos, si salen ya, abríguense, especialmente los chicos. Máxima para hoy, unos 23. Los esperamos. ¡Ay, ahí está! ¡Qué atmósfera diáfana! Gracias, señor director, por mostrarla, por compartirlo. Muchísimas gracias. Mañana, 6.30, estaremos aquí, esperándolo. Besazos. Y la noche parece un desierto Pero llegas tú, y con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos abren La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú, y con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y a regalarte todos mis momentos Porque puedo soñar Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte a uno